Esta semana el diario de CERN venimos publicando una serie de obras llevadas a cabo por la Junta en el área de presidencia. ¿Conocía usted estas obras y su coste de cuatro millones de euros? Bueno, creo que se ha tenido oportunidad reiteradamente de referirme a esta información y a su utilización en campaña electoral. Por lo tanto, no voy a entrar, reiterar, reconfirmar más sobre este tema. Entonces, ha comentado su consellero de presidencia que no va a haber mobiliario lujoso, que se va a paralizar cualquier tipo de mobiliario suntuoso, suntuario. Pero ¿cree usted que un estanque por 50.000 euros y un pavimento por 400 metros cuadrados y un ventanal de 30 millones de pesetas cree que se ajusta a la austeridad que propone su gobierno? Seguiente pregunta. Se dice en todo lo que tenía que decir. Compromiso con la transparencia, con la austeridad y con el rigor que preside la acción de este gobierno. ¿Cree usted, como opina su consellero de trabajo, que hay una campaña del diario ABC en su contra? Siguiente pregunta. ¿Y si ve conveniente gastar esos 4 millones de euros en tiempos de crisis para reformar 500 metros cuadrados de la Junta? Siguiente pregunta.